Gracias, gracias a toda la gente que está en el chat de la radio, wow, pues se está llenando, de verdad muchísimas gracias y bueno pues ahí un súper saludote ahí, pues a la tipaza de Nueva York, gracias mija por haberme ayudado con la publicidad, yo sé que la metiste en otras páginas, nada que ver con, ahí en tus páginas personales allá de, bueno no recuerdo cuál era, pero gracias, yo estuve viendo todo lo que hiciste aquí, pues por lo que veo también es, eres una de las fans número uno de ahí, pues del Cheque Peña y bueno pues te agradezco todo el apoyo que nos has dado mija, de verdad muchísimas gracias y bueno pues ahora sí, se está llenando la casita aquí en el chat y gracias a todas las personitas que están y bueno pues un último favor que les pido por ahí que se cambien su nombre para que el Cheque Peña ahorita que esté con nosotros, pues pueda mandarle su saludo bien, bien, bien personalizado y bueno no se ha ido atallando de que, ay que el bubli dip y que el honey mush y que bueno, que no es ni inglés, ni español, ni francés, ni solo yo es que idioma, verdad así es de que, bueno dice, aquí ahora se empieza la entrevista, pues que creen, pues la entrevista ya va a empezar, ya tenemos aquí al Cheque Peña con nosotros, tenemos a este gran hombre con nosotros, así es de que, bueno pues lo prometido es deuda y ya ven que nosotros somos puntualitos aquí con nuestras entrevistas y bueno pues aquí se los tengo bueno, buenas noches Cheque, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó Marilu? Muy buenas noches, mi gente de Facebook a través de Radio Pava, les agradece que el Peña, muchísimas gracias Marilu que me da la oportunidad de saludar a toda mi gente, a todos mis amigos, a todos, ahora que todos los fans, que nos hacen el favor de apoyarnos, de cierto, muy orgulloso, estaba escuchando, se hace rápido, te quiero agradecer también al aire, todo ese cariño, todo ese apuesto, ese respeto, que Dios te bendiga, Dios te lo pague, todo eso, No, pues muchas gracias a ti y a toda mi gente que está a través de Radio Pava. No, pues muchas gracias a ti y de verdad que, bueno ya que estamos aquí, pues híjole, ahora sí que el apoyo de toda la gente que de alguna manera u otra apoyó unas personas mandando fotos, otros mandándome canciones, otros mandando links, otros metiéndose a sus páginas, bueno, esto fue increíble, por eso tenemos casita llena y de verdad que esto es increíble, que de verdad, ¿cómo te quieren Cheque, toda la gente? Marilu, me siento muy honrado, por eso, la verdad, estaba escuchando, tengo muchos hermanos por allá, por Costa Rica, por Nicaragua, por Guatemala, en Argentina, en Venezuela, obviamente en nuestro México, que nos están escuchando también, por allá en Nayarit, ya hasta donde llegue, hasta donde llegue Rayfama, un saludo y un agradecimiento muy grande de parte de sus amigos aquí en Peña. Bueno, pues ahí ya están escuchando, verdad, ya lo tenemos aquí en vivo y a todo color, wow, pues bueno Cheque, ahora sí, lo prometido es verdad, porque la gente me está acabando aquí que tenga preguntas y bueno, quieren saber, ahora sí que todo, y todo, pero todo, que no quede nada. Y bueno, pues vámonos con nuestras preguntitas, verdad, que ahora sí que es lo que más me encanta a mí. Bueno, Cheque, ¿cuánto tiempo tienes tú en el ambiente artístico? Eh, Marilu, ya son 22 años, son 22 años profesionalmente hablando, son 23 años, quiero hacer un comentario con todo el respeto del mundo, como siempre me dirigieron a toda mi gente, a todo el mundo, hago este comentario con mucho respeto, repito Marilu, yo cantando tengo más de 37, 38 años, pero viviendo de mi profesión, viviendo de mi profesión, tengo 22 años, son 23 discos, soy originario de por allá del estado de Nayarit, empecé por allá a los 8 o 9 años, yo recuerdo que, en, en, no sé si el tercer o cuatro años, nos dijo el maestro, oye, pues, pasaron allá al frente a, a reclamar, a cantar, todo un 5, iba a ser parado, una fiesta de, un festival del 5 de mayo, que se realiza en el otro México, y que, ya que, pues, es un, es un día, es un día nacional, claro, ok, 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 wow, increíble, muy bien, aqui, ok, No, 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 no le acabo de decir cuando le empezó a contestar. Pube un día a trabajar, ponte a estudiarme, he hecho un payaso, es un para loco, tiquete, tonto. Pues Marilón fue un trauma un poquito fuerte, yo quedé, me disporque llegaban mis hermanos, se burlaban de mí, porque no decían que se burlaban. No fue hasta en Puerto Vallarta cuando ya te hablo, que tenía 15 años, y me fui a estudiar una pequeña profesión que es contabilidad. Ahí hice mi carrera en portas, pero saqué, soy profesionalista. yo con mucho respeto, soy con dos privados, y uno le gusta a mis padres, a mis madres, sobre todo mi padre se hace, y bueno, ahí fue donde nos impartieron una materia que se llamaba Relaciones Humanas, ahí fue donde también se trataba de pasar enfrente a un desenvolvimiento con los demás compañeros, y ahí siempre cantaba, y ahí la maestra también me acordó que decía, oye, ya que nunca te ha dado un poco de cantar profesional, y que no, maestra, no, nunca la he acabado, no fue hasta como a los 19 años que me vine a este país, y hace muchos años, bueno, empezamos aquí, llegué a trabajar, cuando recién te viví en calle, tú llegaste ya cantando este hombre, yo cuando, para empezar, vine a hacer, lo digo también, con mucha honestidad, con mucho respeto, como tanta gente que ha venido, ya son muchos años, ya 27 años en este país, aquí empecé a citar la cándula me encuentran, tengo 46 años, siempre me sentí muy orgulloso de mi edad, y bueno, empecé a trabajar en la fábrica de muebles, en la fábrica de fumigación, en la fábrica de fondos, y anduve de tropeo, también es un traguero, y ya tengo 21 años, Marilón está buena profesión, y ahorita te sigo contando más. Bueno, pues ahí escucharon cómo empezó Cheque Peña en todo esto, lo que es la música, y wow, pues ahora sí que toda una vida, bueno Cheque, yo tengo entendido por ahí que tú eres el vocalista de Vallarta Show, a ver, platícalos un poquito de qué pasó aquí. El jefe, Marilón, eso de la banda Vallarta Show, fue ya en el 80, en el 90, porque en el 89, me la ve un disco como solista, y yo me acuerdo cuando, digo, hay una suerte del micrófono, yo me arranco, mira, tú ahí me conozco, entonces empezamos a que los concursos de aficionados, en ese entonces, una vez llegamos a un hogar que había concurso aficionados, un primo sin querer subirme, me inscribió, y ya de repente llegó el señor que andaba apuntando a los aficionados, digo, ¿quién es el que va a cantar de esta mesa? Son los que, yo veo, ¿cuál es el nombre? Cheque Peña, es mi nombre de pista, y a este, ya me dijo, va a ser el participante número 9, y le dije, oye, oye, espéreme, pero son aficionados, me dijo, sí, que te sientes muy acá, pero en sus palabras, dije, no, oye, precisamente, porque no sabía suceder usted, no quiero cantar, porque yo no sé cantar, y ya le bajó también el amigo de este, sabes que, este programa es para aficionados, para gente que le gusta el canto y todo el resto, pues me animaron, me aventé, éramos 13 aficionados, y me sentí muy a gusto, porque la gente nos aprobó mucho, y dije, bueno, nos vamos a ganar en este celular, eran 50 goles al tercero, eran 100 en el segundo, y 150 al primero. Ajá. Ya nos anunciaron el tercer, y yo estaba muy contento, en el tercer lugar, por su cama está el número, y dije, ay Diosito, y dije, bueno, vamos a ver el segundo, el segundo lugar, afuera, está nos nada, y... Ay, ay, ay. Y me anunciaron, no, porque hay muchísimo gusto. ¿El primero? No, bien. ¿Y fueron en el primero? No, en el primer lugar. Ay, Dios, qué padre. Como siempre, mi compadrito ganamos el primer lugar. Usted diga, usted no se preocupe, aquí es libre. Y sigue batallando, ¿por qué no decirlo? Y me acuerdo que estaba el señor, y estaba con dos damas ahí que iban a cantar esta noche en esa variedad. Y ya me dijo un amigo que iba conmigo, me dijo, pues, esta es la verdad, déjate, dale a los caños, me dice que no, tú me entiendes. Ya entré y le dije, oiga, señor fulano, buenas tardes, para empezar, no me gusta esto. Le dije, oiga, disculpe, venía a ver si, dijo, venía a subirme. Ay, Dios. Vengo a ver si me da una variedad. No, le dije, vengo a ver si me da una presentación. Dijo, ya, ¿qué te dedicas? ¿Qué, lo que haces? Ya, dijo, no sé qué tanto, me dijo. Y ya, le dije, no, tú soy cantante. ¿Y cantante de qué? De ranchero, ¿traes tu disco? Le dije, no, no traigo disco, ya no he grabado. Dijo, mira, aquí es para gente profesional, no me quites el tiempo y no lo quiero quitar. Ya, le dije, mire, déme una oportunidad. Y la dijo, no, 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 no me quites el tiempo. Y yo también hubiera hablado conmigo, pues, que también. Le dije, mire, tira la guitarra, déjenme la gritando una canción y ya. Me dijo, mira, este, no me quites más el tiempo, por favor. El día que tengas lo que te estoy pidiendo viene. Y me acuerdo que me salí de ahí muy, muy decepcionado. Estoy hablando hace 24, 25 años. Y ya fue cuando le dije, le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Me dijo, y cheque, yo pensaba que te gustaba esta profesión. Le dije, no, si me gusta, y me gusta, cheque. Le dije, no, si me gusta, reque. Dijo, le dije, ¿por qué dices que no me gusta? Digo, porque si te gustara esto que acaba de pasar, te voy a olvidar. Ahorita mismo. Le dije, ¿sabes qué? Está olvidado. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué te dijo? No, usted, a grabar. Cuando nos metimos a trabajar, y el uno de los días andábamos en el trailer, empezamos a trabajar, juntamos para un disco, fue como lo hicimos en el 88, 89, el primer disco después, cuando iba a ser el segundo disco, fue cuando el presidente, la compañera que pertenecía en ese entonces me dijo, oye, ¿por qué no hace su propia banda? Entonces, junto con dos compañeros, fue como hicimos la organización Banda Vallarta Show, que pertenecía a España, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, la organización, y bueno, hicimos tres discos, que me acuerdo, cuando sacamos la de una, chica de una, muy buena, y te lo dejo, de la de tres de limpieza, muy ligero, y un segundo disco, y empieza a pegar, Mario, sacamos el segundo disco con la banda Vallarta, que fue el de, esa chica, así la dirigente, y pega más duro, después viene a la de tu boca, y pega más duro, pero yo siempre con la inquietud de grabar ranchero, porque ese era mi línea, pues yo soy, soy ranchero, soy charro, y bueno... Y, a ver, permíteme, déjame te interrumpo un poquito, hasta que me estás diciendo que eres ranchero y todo eso, y fíjate, yo les he dicho que para mí en lo personal, tú eres el embajador de la música regional mexicana, aparte de como cantas y todo, que tu perfil es básicamente mexicano, tu personalidad, wow, no hombre, eres el clásico mexicano, qué bonito, te miras ahí de charro, o sea, wow.